Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fielamente existiendo, ciegamente afirmando, con un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto, para ser quien tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas y nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Agomías las faltas, siento en mí a cuantos sufren, y canto respirando, canto y canto y cantando, más allá de mis penas, de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas y nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.